Ya, mano derecha, ya, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. Venga, más la izquierda, había empezado ya con más la izquierda, Sema. Venga, más la izquierda. Ya había... Venga, pues ahora con tres. Habéis parado ya varias veces, mano derecha, mano izquierda, con tres. Venga, con tres. Vale, si ya veis, pues entonces subí encima del bosu con dos manos derechas. En el centro del bosu, subí en el centro del bosu, en el centro, mano derecha. Venga, venga, mano derecha, mano dos. Dos veces con la izquierda, dos veces con la izquierda también. bien bien pues si eso puede empezar ya con tres empezar con tres con tres inténtalo 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 dos veces que lo había intentado ya dos veces pues si lo había intentado dos veces suelo eeh inténtalo como sea venga empiénsalo venga suelo ¡Gracias! Cuando lo hayáis intentado dos veces, pues dos veces arriba. ¿Lo había intentado abajo y también encima? ¿Encima dos veces? Pues venga, pues para ahí.